Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer En tan pocos días, no puedes amarlo, regresa conmigo, tienes que intentarlo Agarra tus dos, déjale un escrito, en donde le digas, no te necesito Tú solo di que si, lo voy a dejar como Argentina sin Messi, nadie cambia Coca-Cola por Pepsi El puri sobresale de mi traje, no trae panticito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Baila Quiero olvidarte porque el español te ya no me gustó Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer